Música Qué bonita tradición festejar el Día de las Madres Aunque las festejadas somos las que acabamos trabajando más No importa, el caso es estar con los hijos Y mis hijos no porque son mis hijos, modestia aparte Son buenos muchachos, unos locos, otros mensos Pero todos tragan los desgraciados Romántica style en el mundo, la monarquía Ay mamá, ¿y ahora qué se debe el festín? Pues es Día de las Madres Ah, qué buena onda, ¿por qué invita a comer al macaco? Ay, santísima aparición Bueno, qué gusto los tuyos de estarte juntando con todos los barbajanes de la colonia Con el carehuevo, con el rasputín Que le llaman así por raspa y por mañoso que ha de ser ese chamaco Y ahora con este que mira lo parece la mismísima estampa de la herejía Toma, es psicodélico trans alternativo Pues sí, no le ha de quedar otra alternativa Ándale, siéntense a comer Tenías razón güero, tu jefe está bien surrealista Jefecita Luz de mis ojos Le traigo una sorpresa del 10 de mayo ¿Se acuerda que su escoba se le trarroscó la rosca? Cada vez que barría salió agulando el cepillo Ay, hijo, ¿a poco me compraste una escoba? No, le puse una servilleta para que ya no se trarroscara Iré, iré Bueno, por lo menos tú sí te acordaste Jefa, le quiero presentar a la Sharon Mucho gusto, señora Tanto gusto, señorita La invité a comer para que festejemos juntos este día Esta es una fecha que se festeja en familia ¿Y usted, señorita, que no tiene madre? Jefa Digo, porque se me hace raro que no esté celebrando con ella Ándale, pues, siéntense No le hagas caso, ahorita se le pasa El güero es mi carnal y el otro es el macaco Siéntate Ven Órale, hasta que te conozco una con zapatos, ¿eh? No, es que chava sí está bien vistosa ¿Trompa o maciza? Ay, para mí maciza, señora Porque la trompa sí me da un poquito de horror Pues, qué lástima, porque a ti te tocó trompa Ay, muchas felicidades, señora, por su día ¿Y qué se siente ser madre, eh? Pues se sufre mucho Imagínate lo que no sufrí yo Con mis 14 horas de parto sin anestesia ¡Mamá! No empieza a contar lo de sus cartos Y luego, ¿para qué mal paguen? Porque cuando nació este Venía de pompis Y con el cordón umbilical enredado en el pescueso ¡Albertano! Ya dile que se calle Y luego empieza a contar lo de la placenta Si toco estos temas Es porque me gusta que mis hijos me tengan confianza ¿Sí? Me gusta ser su amiga de mis hijos Soy una madre moderna Hasta me gusta bailar con los chavos de onda ¿Sí? Es más, macaco Acompáñame a bailar esta pieza, por favor No ¿Estás listo? ¡Órale! ¡Ésta, dale! ¡Rótala la costa! ¡Ésta! ¡Órale! ¡Venga! ¡Música, maestro! No bailes No bailes No bailes, jefa ¡Ésta, no brinque! ¡Ésta, no brinque, no brinque! Sí, ¿verdad? Se me vaya a vencer la matriz ¡Ay, no, no! ¿Dónde que fíjate que tengo la matriz recargada? ¡Eso no hiciste! ¿Cómo no? La tengo recargada hacia el riñón Ya me lo dijo el doctor ¡Oh, déjenla que baile! ¡Se veía bien surrealista! ¿Sí, tú? ¿Cómo no es tu mamá la que está haciendo disfiguros? Sí, jefecita Mire, mejor ya siéntese Y estés tranquilita Vamos a comer, ¿no? Ay, señora Le quedó bien rico el pozole Bueno, pero ¿qué tal los caracoles, escargote? Que preparaste el otro día en tu casa ¡No, hombre! Esos sí te quedaron bien deliciosísimos ¿Qué? No, bueno, lo que pasa es que No se puede comparar una comida gourmet con un pozole No, no No, jefa Lo que ella quiso decir Sí fui a comer a su casa Porque se dio la ocasión Accidentalmente, vaya Porque como si era la hora de la comida Y estábamos por allí Y como si ella estudió un curso de cocina Pues sí le sabe ¡Hate para atrás, macacú! No te vaya a caer pozole caliente Ah, ahora resulta que para ser ama de casa Hay que tomar cursos Tal vez yo no estudié Pero por lo menos A mí sí me enseñaron Que a una casa no se llega sin invitación Mucho menos con las manos vacías Por lo menos unos aguacates Jefa, por favor Ya párele Párele Albertano, ¿sabes qué? Mejor me voy a retirar Porque tu mami está un poquito tomada No, mira Ahorita vengo La voy a ir a dejar a su casa ¡Albertano! Si cruzas esa puerta Te olvidas de que tienes madre Porque este sufrimiento que me estás haciendo pasar No tiene perdón de Dios Este... ¿Cómo se llama? Mira Si quieres Ahí luego te echo un rincito Te mando un mensajito de texto ¡Ay! ¡Ay! Se me están durmiendo mis manos Se me está paralizando la mitad de la cara Se me está paralizando Se me está yendo de lado la boca Ay, me van a matar de un coraje Y madre, solo hay una Sí, justo tuvo que tocarme a mí ¡Cállate, babosa! Que me va a dar un empuje ¡Ay, ay! Se me está durmiendo mi brazo Se me está durmiendo mi brazo Esto es infarto al corazón El infarto al corazón Da en el brazo izquierdo, señora Este también me está doliendo ¿Eh? ¡Uy! Ahora resulta que los trans alternativos Hasta de cardiología saben Ya no cargo a los peregrinos este año No, que joder No voy a poder vestir el niño Dios Ahora para la candelaria No diga eso, que joder No, ya por eso mejor me voy a morir Para no darles molestias Ay, 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 ay No, si está bien, su violista la ñora ¡Tú cállate, chango! Mandril, gorila o lo que seas Macaco, jifa, macaco Pues eso Mira, macaco El día que te cases Y tengas tus macaquitos Ese día me vas a dar la razón, ¿sí? Porque los hijos Son un eterno viacrucis Pero nosotros las madres ¿A qué vinimos? A este valle de lágrimas Sino a sufrir por los hijos Y yo me he sacrificado tanto por ellos Que a cada uno le di su padre Para que no se pelearan entre ellos Madre querida y bendita Eres tú mi gran tesoro Eres lo que más adoro Y a chichín Con si no Un aplauso enorme Para Yurem Márez delante Ariel Miramontes Y el macaco Que entró a ayudar ¡Aplauso de pie! El primer aplauso de pie Hazme reír El primer aplauso de pie Que del público